No he empezado desde abajo Levantándome del polvo Descubriendo a cada paso Lo que vale el ser humano He sufrido desengaños Porque yo he confiado tanto Que me dieron en la cara Cuando yo daba la mano Yo he creído en mis amigos He creído en su palabra Y al caer vi con tristeza Como me daban la espalda Me dejaron cicatrices Se me ha endurecido el alma Pero aún tengo confianza Porque una mujer me ama Y de esa mujer No hay otra igual Gracias a ella con su amor Me he vuelto a amar Esa mujer Me hizo cambiar Me dio un motivo Me dio las fuerzas para luchar Yo he sufrido en carne propia La maldad de mucha gente Sé que han querido utilizarme Que han querido utilizarme Porque en mí quisieran verse Me dejaron cicatrices Se me ha endurecido el alma Pero aún tengo confianza Porque una mujer me ama Y de esa mujer Y de esa mujer No hay otra igual Gracias a él Que con su amor Me he vuelto a amar Esa mujer Me hizo cambiar Me dio un motivo Me dio las fuerzas para luchar Esa mujer Esa mujer Esa mujer Cambió mi vida Yo me siento orgulloso Yo me siento dichoso Con esa mujer Esa mujer Cambió mi vida Porque esa mujer Es lo mejor que tengo Con su amor Yo me alimento Cuando siento su cuerpo Esa mujer Cambió mi vida Yo siento que ella me ama Y yo la amo también Y yo la amo también Y yo la amo también Si yo la amo también Esa mujer Cambió mi vida Con ella siento que la vida es un placer, su belleza ha cautivo mi ser Esa mujer cambió mi vida, ay que suerte tengo Por la dicha de ser su dueño, que bien me siento Esa mujer cambió mi vida, y con la fuerza de su amor curó las heridas Brindando placer a mi vida Esa mujer cambió mi vida, yo no puedo contener El deseo de besar sus labios y probar de su miel Esa mujer cambió mi vida, el amor que cambió mi vida con su querer Esa mujer Esa mujer Sí señor Nino estará mañana, ya lo saben, en el Club de la Policía Metropolitana Acompañado por Magia Caribeña Adiós